Bueno, yo creo que en primer término queremos recuperar la Intendencia de Florida. El Frente Amplio quiere recuperar la Intendencia de Florida para mejorar la calidad de vida de la población de Florida. Eso es lo que proponemos. Nosotros proponemos un gobierno solidario, participativo, descentralizado, con justicia social, con equidad y con igualdad de oportunidades. Entre los rubros que tiene la Intendencia en cosas que valgan la pena, no gastar 8 millones de pesos en propaganda a nivel de Montevideo, porque eso no le hace bien a la ciudadanía de Florida. Sino que ese dinero que aporta cada uno de los contribuyentes de la Intendencia de Florida, más todo el dinero que aportamos a nivel nacional a cada una de las Intendencias, se puede vertir para que la gente de Florida viva mejor. Por eso considero que la gente puede optar y también decirles que el domingo, en el cuarto secreto, la gente tiene que votar a conciencia. Más allá de las cosas que se le estén ofreciendo para ahí, ya lo dijo el Pepe Mujica hace un tiempo atrás, recepcionen todo lo que le brindan, acepten todo lo que les dan, pero dentro del cuarto secreto, cada uno vote a conciencia, determinando cuál va a ser el mejor gobierno que va a gobernar por 5 años la Intendencia del Departamento de Florida.